Hola amigos suscriptores sean bienvenidos al vídeo espero que les guste bueno en esta ocasión les narraré la historia de Iguelo lo que se traduciría como la chica del infierno y también les narraré la historia de Teque Tequeona solamente que las imágenes de estas leyendas tienen muchos derechos de autor por eso no les pondré fotos en esta ocasión perdonen x de bueno suscríbanse al canal de mi amigo Gameslocuendo es un gran canal de los mejores que he visto así que ya saben si les gustan los vídeos de mods de Grand Theft Auto San Andreas Android pues vayan a ver sus vídeos xd y bueno disfruten de este vi la leyenda de Teque Tequeona entre el terror japonés más conocido a nivel mundial encontramos la leyenda de Teque Teque esta escalofriante historia se ha robado la tranquilidad de muchos habitantes de Japón que creen en su existencia se trata de una joven víctima de una broma de sus compañeros de clases mientras esperaban el tren ella se encontraba esperando el tren como de costumbre cuando sus compañeros la asustaron y la hicieron caer a las vías del tren nadie le prestó ayuda y ella fue arrollada y partida en dos desde entonces Teque Teque es un fantasma femenino al que le falta la parte de sus piernas y su imagen es algo espectral que sin duda causa pánico a quien la ve al igual que otras naciones Japón tiene sus costumbres y una de ellas es la honrar con historias o leyendas todo lo acontecido en sus tierras esta historia se dice por todos que en parte es verídica y que ha sido verificada por muchas personas que se dedican a erradicar el mal en algunos casos con fatídicas consecuencias como algunos estudiantes de lo paranormal que investigaron lo verídico de esta leyenda de terror y de los cuales nunca se supo más de ellos lo que ha arraigado historias de terror como la que les compartimos se dice que Teque Teque es un espíritu vengativo ella se arrastra con sus manos y afiladas garras hasta llegar a la estación en este lugar ella ataca con sus garras dejando marcas de sangre a sus víctimas además de eso las historias cuentan que ella ha cobrado venganza empujando a otros para que sufran lo mismo que ella sufrió si no está cerca del tren simplemente lo parte en dos con sus horribles garras y luego lo convierte en un Teque Teque más Leyenda de Hegel son muchas las leyendas que se hablan de Hegel personaje de la mitología japonesa que tiene hasta historietas de anime se habla que la historia está basada en algo que en realidad pasó aquí les contaremos la historia de una persona adicta a las costumbres del Japón pero más al manga y los animes Juan José era un tipo escuálido que pasaba desapercibido en la escuela en donde estudiaba su vida no tenía el más mínimo sentido si no se hubiera enamorado de un imposible y es que una niña de las más populares de la escuela era su vecina y era su única amiga con lo que esa amistad para ella era lo único que sentía para Juanjo se volvió amor pero nada más fuera de la realidad al ser una niña linda y popular las propuestas de relaciones le llegaban si César y ella ausente de los sentimientos de su vecino se enamoró de uno de los patanes de la escuela que al ver la amistad de ella con el vecino Juan José se volvió una obsesión el molestarlo sin motivo alguno y así empezó el calvario para el pobre chico tanto en la escuela como afuera de su casa el novio de su amiga junto con todos los amigos de él le hacían la vida imposible y Juanjo nada podía hacer su vida no tenía sentido pensó por un momento en el suicidio pero entonces navegando por la red supo de la maldición de él y fue la última opción entrando en una página y poniendo el nombre del hombre que tanto odiaba y no tanto por el abuso sufrido hacia él sino por robar el único amor que Juan José había sentido en su miserable vida fue así como invocó por medio de una página web que la ella del fuera por él sabía de las consecuencias que si se llevaban el alma de la otra persona pero también iría por la de él pero que le afectaba si hasta en el suicidio pensaba así que sin pensarlo anoto el nombre y ahí quedó al cabo de unos días escucho la desaparición de abusivo novio de su vecina no sabía si todo era una casualidad pero al ver por los noticieros que tenía semanas y no regresaba supo que todo era verdad ahora solo quedaba esperar a que vinieran por él y así fue cuando menos esperó una niña vestida de rojo se le empezó a aparecer de aspecto asiático y con un vestido típico japonés con una cara bonita pero con ojos rojos como el infierno llegó por él visitando todos los días en su recámara el miedo de Juan José no terminaba lo estaba torturando hasta que él determinó que su vida se acababa y la tomó de la mano para cumplir con la parte del trato y así junto con su enemigo los dos al infierno se fueron y nunca más se supo de él hola suscriptores llegó la hora de los saludos cachondos xdd bueno un saludo para estos suscriptores games lo cuento felix y gansito ríos ms gta y a santiago dcj mods dff y alexander castillo dominguez y bayron alejandro villada meneses y bueno no se olviden de suscribirse a nuestro canal y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y bueno nos vemos en el próximo video xd gracias por ver a dios